qué onda compañeros en esta ocasión vamos a ver cómo se pone a tiempo una honda crv modelo 2016 primero vamos a observar aquí en los engranes de la cabeza en los engranes de los árboles de levas que hay el engrane sólido es el de escape y el engrane variable es el que trae en la parte del múltiple de admisión en el árbol primero observamos aquí que la aquí reemplazamos lo que es la cadena porque ya tenía juego habían desarmado y habían puesto mal el tiempo y la camioneta fallaba marcaba varios códigos de sincronización y de árbol de levas aquí ya lo pusimos a tiempo la cadena en esta ocasión trae eslabones de colores en lo que es en los engranes hay que observamos dos de diferente color estos van alineado con el punto en engrane de admisión esta la tuvimos que quitar para poder meter la cadena esta hay que apretarla del otro lado lo mismo dos eslabones de colores van con el punto en el engrane de escape aquí observamos las levas en el cilindro 1 que están encontradas están encontradas las levas aquí van punto muerto en el 1 hay para que no nos confundamos y lo pongamos ponen el 4 cuáles en que van hermanados el 1 y el 4 pero aquí va en el 1 el perno del engrane igual va hacia arriba ahí se encuentra la flecha ahora vamos a ver en la parte del cigüeñal aquí observamos que la cuña del cigüeñal va a las 12 pero hay en el engrane del cigüeñal observamos una flechita esa flechita va alineada con la otra flechita que va ahí en el monobloc ahí si le alcanzan a ver ahí va alineado para saber que está en punto muerto en el 1 ahí observamos que la cadena de distribución que sería esta trae otro eslabón de color este eslabón de color va con un punto lo que es en el engrane aquí va a coincidir pues en esta cadena no hay pierde vamos a ponerlo en el punto abajo y en el punto arriba acá observamos que trae dos cadenas la otra cadena es de la bomba de aceite esa no lleva posición esa es loca igual trae eslabones de colores pero en sí no no lleva alguna posición si la ponemos de diferente manera no nos afecta ya después colocamos el tensor aquí hay que observar bien porque aquí llevo como una posición si observamos no hay que ponerlo girado porque luego no asienta ahí asentó no asienta y se queda brincado ahí debe de asentar ya que lo tengamos ya nomás retiramos el perno y se tensa sola la cadena y ahí ya no tenemos preocupación de que se vaya a brincar o algo ya nomás sellamos ponemos tapa y listo y así es como se pone a tiempo esta cadena de distribución listo aquí ya pusimos la tapa de distribución la tapa de puntería todos los accesorios que desarmamos para poder quitar la tapa el soporte y listo ya quedó bien a tiempo ya sin fallas si les gustó el vídeo denle like y no olviden suscribirse